muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y bueno hoy voy a venir con un contenido que me estuvieron pidiendo bastante y que tiene que ver con las guías de tal dungeon las guías de sus mecánicas bueno vamos a empezar en el día de hoy con esta serie de guías que espero poder completar al menos de las que son las dungeons más poderosas y las que las principales vamos a decir las que ya empiezan a dar cofres sellados ese tipo de cosas a ver si podemos tener una serie de guías de dungeons en el canal si en este caso voy a empezar por Altar of Blood el Zavantis Mausoleum Altar of Blood en este caso no la versión abisal obviamente voy a empezar por en orden porque digamos que Altar of Blood podríamos decir que es la primera dungeon realmente fuerte que vamos a enfrentar en el juego si como la primera que nos va a poner un poquito ahí a prueba a pesar de que la han nerfeado y tal porque si es cierto que antes era mucho más difícil la realidad es que esta guía puede ayudar un poquito sobre todo aquellos que no 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 a quienes ya la vienen haciendo hace mucho y tal sino aquellos que recién ahora o dentro de poco tienen pensado comenzar a hacer esta dungeon si entonces la intención es es ayudarlos un poquito es ver de darles una una mano a esos seres y bueno vamos a empezar ahora bien aquí estamos ya en la dungeon en este caso yo me fui con con el querido Rayel C y con gomita si en esta primera parte de la dungeon si va a ser muy rápida realmente va a ser un combate bastante sencillo porque éramos mayoritariamente dps de muy alto nivel entonces la realidad es que bueno no nos costó demasiado sinceramente estuvo muy facilita para nosotros pero también recuerdo que las primeras veces que hice esta dungeon la sufrí bastante si en un primer momento acá no hay mucho para hacer nosotros lo que hacemos siempre es intentar limpiar la zona si eso es lo mejor que pueden hacer porque eso también les da experiencia así entonces hay gente que pasa corriendo y no hace los los enemigos ahí los minions y hay otra gente que prefiere matar a los niños yo prefiero hacerlo porque es experiencia que vas a estar ganando y bueno o sea porque dejarlos si nos pueden ir a nuestro personaje entonces el primer enemigo que vamos a estar enfrentando esta dungeon es ese ser que acabamos de ver así que no no recuerdo ahora mismo el nombre pero bueno ahí va a aparecer entonces recuerden no pegarle al bicho antes de que no estén todos dentro del área si el predator cagula este eso es importante si porque a veces puede pasar que le pegan al bicho y si hay alguien fuera va a quedar afuera del combate entonces traten de esperar siempre a que aparezcan todos fíjense la cantidad de vida que le bajamos en muy poquito tiempo lo que hace una vez que le bajamos cierta cantidad de vidas que aparezcan esos soretitos que aparecen ahí como esos especies de gusanos que básicamente lo que hacen es explotar y sacan mucha vida entonces que hay que hacer para evitar que o sea que no se explote ni que nos maten fíjense que yo ahí fui a matar a un ser a un zombi que estaba metido en una entradita en esa entradita que se ve ahí a continuación bueno lo ideal es meterse en estas entradas porque los bichos no ingresan ahí entonces cuando exploten no le van a hacer daño si sería lo ideal luego este ser este predator calígula además del ataque de los ojos tiene un ataque que es conocido como el ataque de la boquita ese ataque lo que hace este es tu nea y tenés que resolver un pequeño ahí a presionar el botón en el momento justo si un quick time event para tratar de evitar ese ataque si el ataque de la boquita lo que tienes que si te agarra es insta y luego lo que hace es soltar estos ojos los calígula watchers sí que constantemente están atacando o sea están tirando ojos que hacen mucho daño ok hay un logro en el que se puede pasar esta danción sin derrotar a los ojos si directamente o sea bancándose el daño no derrotan ningún ojo y les da un logro del juego pero cuando ustedes recién empiecen lo ideal sería tratar de derrotar no a todos pero sí algunos como para no tener tanto daño constantemente porque de verdad entre los ojos del del calígula del principal del predator y el ataque de los calígula watchers realmente es mucho daño sí entonces es preferible que ustedes traten de eliminar no no a todos pero al menos si eliminan a dos está bien para eso si no tiene mucho dps lo que tiene que tratar de hacer es que todos los miembros ataquen a un solo ojos y para ganarle más rápido y derrotarlos más rápidamente lo contrario si van de uno en uno y no tienen mucho de peces les va a costar un poquito así entonces esa sería la mecánica principal de esta danción fíjense lo derrotamos muy fácil una de las cosas a tener en cuenta es el ataque de la boquita que esa boquita puede ser insta aquí no entonces la idea es presionar el botón en el momento justo y después esquivar para que no nos agarre la boquita acá en este caso no le dimos tiempo a que haga ese ataque y luego bueno tener cuidado con cuando salen los soretitos esos soretitos hay que irse a cualquiera de las zonas de las puertas ahí tenemos un muerto viviente lo matamos nos metemos ahí adentro y cuando vengan los soretitos no nos van a hacer daño ahí y bueno luego obviamente salir corriendo antes de que venga el predator porque de lo contrario nos puede no nos puede meter ahí no nos va a dejar salir y nos puede matar con algún ataque entonces ni bien sale el predator irnos corriendo de ahí y seguir atacándolo y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí ok seguir castigando así que eso sería más o menos la mecánica así es bastante sencilla insisto si quieren obtener el trial este de que se llama visionari que es un título incluso que puede aparecerlos aquí encima de la cabeza de su personaje bueno lo pueden lograr si matan al calígula predator sin derrotar nunca así sin sin matar a ninguno de los calígula watchers sería el logro e insisto no lo recomiendo para para nivel inicial si con ustedes es decir cuando ustedes recién están empezando a hacer la dungeon no lo recomiendo el segundo jefe es este que está en esta zona veneno el famoso roten specimen si el espécimen podrido o como yo le digo en la traducción literal graciosesca el espécimen roto en este caso es bastante sencillo está muy nerfeados y el daño que hace el veneno porque anteriormente hacía mucho más daño lo cierto es que lo que hay que tener cuidado es mayoritariamente cuando hace ese ataque de recién que es un ataque de área que te puede empujar hacia las zonas en donde hay veneno a los costados y eso hace mucho daño pero lo que hay que intentar es que cuando empieza a vomitar veneno cuando marca a uno de los personajes de la party y empieza a vomitarle veneno ese personaje no tiene que moverse por todo el escenario para esquivar el veneno porque lo que termina pasando es que se llena toda el área de veneno y envenenan a todo el mundo entonces lo que tiene que hacer es quedarse en un sitio comiéndose el veneno y utilizando pociones para curarse si en esto que les recomiendo que lleven pociones de las normales las que te curan en el momento y pociones regenerativas que son las que te curan una cierta cantidad de puntos de salud durante una determinada cantidad de segundos porque porque el cooldown de una no afecta a la otra con lo cual ustedes pueden terminar de utilizar una de recuperación e inmediatamente utilizar otra de posición no sea de cura normal de una instantánea sin ningún tipo de problema entonces eso es fundamental para este poder aguantar los ataques fíjense que a mí este caso me marcó si yo me quedo en el sitio igual ya estaba por morir pero me quedo en el sitio comiéndome el veneno si sea como para que llene esa zona de veneno no todo el escenario si ustedes empiezan a corretear a lo loco va a vomitar veneno por todo el escenario y no solamente van a morir ustedes sino que va a morir toda la parte y es muy probable que tengan que reiniciar la dungeon y eso no está bien acá recuerden de hacer esa pequeña esquiva en esa zona para para evitar el veneno y acá lo mismo o sea pueden elegir derrotar a todos los seres que van a encontrar en el camino o seguir corriendo si hay gente que hace eso que los junta en la zona del jefe y los mata todos ahí yo lo que les recomiendo es enemigos que se encuentren por el camino acá mátenlos a todos y ya se olvidan y ganan experiencia de paso este último jefe de la dungeon como podrán ver va bastante rapidito tiene algunas cositas también a tener en cuenta y para liberarlo lo primero que hay que hacer es acercarse a esa esa bola sangrienta y liberar al ser que se encuentra en su interior si para eso hay que simplemente posarse en las gotas de sangre que hay alrededor de esa de esa gema sangrienta enormes y al principio van a tener unos muertos vivientes para derrotar obviamente matenlos y para que no se les junte con el jefe eso es importante que lo puedan hacer una vez que los derroten a todos ahí ya si van y liberan a ese ser que hay que tener en cuenta en la mecánica con este bicho al principio cuando lo liberamos nos va a ser un ataque de área que nos va a tirar hacia atrás no nos hace daño si es simplemente una presentación del enemigo básicamente que es este que acaban de ver lo que tienen que tener cuidado básicamente es cuando los marca y que les mete como una maldición que se van a dar cuenta porque hay como unas agujas rojas que les aparece alrededor de su personaje en ese caso les va a generar sangrado si se mueven entonces para que no les quite mucha vida lo que tienen que hacer es quedarse quietos quedarse en un lugar hasta que se les vaya la maldición si ustedes empiezan a mover a lo loco la maldición le va a quitar mucha vida por el sangrado si entonces eso principalmente y la otra cosa que tiene que bastante toca pelotas es cuando llama a los perros guardianes en este vídeo no los va a llamar porque no le dimos tiempo lo matamos antes pero cuando llegue a cierto punto de la de la batalla va a llamar a sus perros guardianes esos perros guardianes vienen dentro de unas gotas de sangre que van a caer al suelo cuando esas gotas de sangre caigan al suelo lo que ustedes tienen que hacer es ir a pisar las básicamente ir todos obviamente dividirse la zona si no no vayan todos por el mismo lugar porque ocupa todo el escenario entonces tratar de romper la mayor cantidad de bolas que puedan pasándoles por encima y eso lo que hace es que cuanto más bolas de sangre rompan menos perros van a salir pueden lo pueden incluso si lo hacen bien lograr que no salga ningún perro de hecho porque pueden pasar por encima de todas las gotas de sangre y no saldrá ningún perro y no pasa nada y existe el logro también que eso también es un un trial del juego en el cual este les van a dar un logro si derrotan este ser sin que sin que llame a los perros es decir sin que pase a esa etapa del combate en la que llama a los perros que justamente es lo que nosotros logramos porque aquí en este combate no llama a sus a sus fieles aliados y de hecho ahí lo van a ver si que dice trae al complet que es justamente es o sea derrotar a este ser sin que llame a sus aliados y acá les muestro un poquito la build del personaje si para que vean acá mano acá obviamente sacamos rango es en todos los combates pero para que vean un poquito ahí este les dejaba para que vean las estadísticas y un poquito como como la fui a jugar y tal no así que nada más chicos espero que les haya les haya interesado esta guía este a ver si puedo traer del resto de las de las dungeons yo sé que estás como bastante sencillita y tal y sé que para usuarios avanzados esta ya es un caramelito pero hoy obviamente en el canal viene gente que ya está avanzada que gente que está más o menos y gente que recién empieza entonces en este sentido este para que para que lo tengan en cuenta quienes quienes recién están empezando así que muchas gracias por haber estado ahí estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal como siempre instant gaming link en la descripción y nada más chicos